Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo número debajo, la técnica es primero, va el que estaba debajo, así, luego, arriba, 13 menos 4, la resta es 9, 9 sextos. Se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 3, 9 entre 3 es 3 y abajo 6 entre 3 es 2. 3 y 2 como ya no se dividen entre un mismo número ahí termina, 3 medios.